Pero hubo un tiempo en que el dios Kukultán tuvo que irse y habló con su esposa Xochiquetzá. Querida esposa, me tengo que ir a la arena. Dime querido esposo, me tengo que ir a la arena. Me ponemos que se... Esa es mentirita. Me ponemos que se sintió. Dejaremos. Querida esposa, me ponemos que ir a la arena. El dios Kukultán llamó a sus guerreros. Pronto se pusieron de acuerdo. Se reunieron para acordar qué iban a hacer en esa guerra. Pronto emprendieron su marcha. El dios Kukultán... Gracias. Pronto el Dios había ganado con sus guerreros, libraron muchas batallas y en todas salieron triunfantes, acabando con sus enemigos. Pronto el Dios Puculcán regresaría con su chiquetzal, emprendiendo un largo viaje. Pronto el Dios Puculcán regresaría con su chiquetzal, en todas salieron triunfantes y en todas salieron triunfantes. Toda la naturaleza se entristeció junto con ella, las maripositas se pusieron tristes, el sol se quedó triste, la lluvia estaba muy triste también. Toda la naturaleza entristeció junto con la diosa Xochiquetzal. La tierra se cubrió de hielo. La tierra se cubrió de hielo. La tierra se cubrió de hielo, hacía mucho frío, las flores, las mariposas y los animalitos de la naturaleza se alejaron. La lluvia y el sol nunca más volvieron a aparecer. Esto provocó un larguísimo invierno terrenal. Terrenal. Sin embargo, un buen día, la diosa Xochiquetzal recibió una fantástica noticia. El dios Puculcán regresaría triunfante de la guerra. Xochiquetzal, para recibirlo, ordenó a la naturaleza desplegar todo su esplendor. La naturaleza desplegó todo su esplendor y colorido, su luz y armonía, para empezar un nuevo siglo de vida. El dios Puculcán regresaría triunfante de la naturaleza desplegó todo su esplendor. La lluvia volvió a mojar a todas las flores. El sol volvió a brillar desde lo alto. Desde entonces, la tierra Xochiquetzal se viste de luz y color. Es por eso que cada año miles de personas se reúnen en los centros ceremoniales prehispánicos para recibir la llegada de la primavera y absorber lo positivo de la naturaleza. Es así como los niños del segundo y tercero A se ponen de pie para cargarnos de energía. Arriba, chaparrito. El sol aparece entre las pirámides y con sus rayitos de sol nos llena de energía positiva. Pedimos un fuerte aplauso para los niños del segundo y tercero A que se esforzaron y se generaron mucho de esta presentación.